Bueno, bueno, tengo que pensar... Ay, tengo que parar de pensar un poco porque ya estoy... Tendimos estas cinco posibilidades, lo que hay de fondo, lo que proyectamos, ahora basta. No pensamos. No. Me encanta pensar, eh, pero para adelante. Porque estamos de hoy a las 2 de la tarde, 2 y media y 3 y cuarto en el mismo lugar. Así que eso ya me dio como... Parate, paruti. Listo, no voy a pensar, no voy a pensar. ¿Cómo hago para no pensar? No sé. No sé cómo hago, ¿no me enseñaron? ¿Cómo hace la gente? Yo a veces veo a alguien y lo miro y digo, ay, no te entra un ave allá arriba. Qué envidia. ¿Por qué no podés parar de analizar, Magdalena? Nada, pensar en nada. La nada. La nada. A ver, blanco. Blanco. Blanco, me gustaría tener el baño. Dios mío, qué sucio que soy. Ah, no puedo parar. Mi hijo, a ver, basta. Ay, lo logré. No, no, me colgué viendo ahí, hay un puntito allá y te juro que por un momento... Oh, ahora me siento re bien. Uh, muy bueno se sintió. Bueno, ahora tengo que seguir porque tengo que hacer mil cosas, pero... La belle. Hola, bien, le... عم. ¡Gracias!